Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión que vamos a dedicar a hablar de algunos de los seguidores de Diego Velázquez, ya sabéis, de este grandísimo pintor barroco español que desarrolla su actividad, pues aproximadamente él nació en el año 1599 y murió en 1660. Vamos a ver que sus seguidores, principalmente los dos que nosotros vamos a analizar en el día de hoy, tanto Juan Bautista Martínez del Mazo como Juan de Pareja, no sobrevivieron mucho tiempo más a Velázquez, sabéis, de hecho del Mazo yo creo que fallece a mediados de los años 60 y Juan de Pareja sobrevivió a su maestro, vamos a llamarle así, aunque ya veréis que es una cosa que tiene sus matices a lo largo de 10 años más, ya que falleció en el año 1670. Y la idea de esta sesión no es solamente conocer algunas de las obras de estos dos artistas, sino también compararlas con otras de su maestro y ver cuáles son las diferencias que, bueno, se establecen entre unos y otros y también entre el estilo que puedan tener unos u otros, es decir, qué deudas tienen con Velázquez y cuáles son las cosas nuevas que todavía o que ellos en sí pudieran aportar a sus obras. Bien, eso es un poco lo que nosotros vamos a hacer. Como yo hago siempre, ¿vale? Ahora al principio de estas sesiones que hacemos en directo, voy a buscar el vídeo aquí en mi otro ordenador y principalmente para ver los comentarios, ¿vale? Que vosotros estáis haciendo, porque lo que nosotros vamos a hacer es un... Hacemos un PowerPoint, o tengo un PowerPoint, ¿vale? Que yo no había puesto, pero lo voy a poner, ¿vale? A ver si lo coge perfectamente el equipo, yo supongo que sí. Vale, un segundito, que lo voy a poner y vemos a ver que yo creo que lo cogerá perfectamente. Bueno, pues tenemos un PowerPoint, como os digo, y en ese PowerPoint lo que nosotros vamos a ver básicamente son obras de estos dos artistas y algunas de Velázquez, en las cuales, como os digo, comparamos las obras de uno y las obras de otro. Bueno, pues voy abriendo el PowerPoint a ver si puedo compartir la pantalla, mientras voy colocando también el chat para ver vuestros comentarios, ¿vale? Un segundito, ahí vamos, ahí está, ahí va. Vale. Bueno, pues ya veo que tenemos algunas personas con nosotros, con lo cual, pues es estupendo. Voy a mirar a ver si comparto... Un segundo. Un segundo. Si comparto la pantalla y de esta manera es posible que podamos ver el PowerPoint, porque no lo había colocado antes, pero vale, sí, si la comparto lo vemos, así que perfecto, por ahí, por ese punto. Si quería comentaros algo de bibliografía también, como siempre hacemos, ya sabéis, siempre que empezamos una, pues una sesión como esta, hacemos como algo de bibliografía, y es que el otro día, pues pasando por un kiosco, sabéis, vi que hay una colección, que es esta, de muy arte, aquí la tenéis, y en esta de muy arte, que es una edición de coleccionista, pues tenemos a Velázquez, el arte de ser, ¿vale? Aquí tenemos una serie... La verdad es que no es que sea un estudio pormenorizado de la vida y la obra de Velázquez, sino que son diferentes artículos o textos relacionados con algunos temas que tienen que ver con este autor, ¿vale? Con Velázquez. De hecho, estuve revisando algunos de los textos, ¿vale? Pues por ejemplo, del tratamiento que hace de la pintura en primera época, también de las envidias y recelos que tenía Velázquez, de la influencia de Rubens, de su trabajo en la corte, de los maestros que tuvo Velázquez, como sabéis, por ejemplo, Francisco Pacheco en Sevilla, o Juan de Roelas, que será otro de los grandes maestros que le van a influir principalmente en su obra, sobre todo en su etapa sevillana. El taller de Pacheco, que sabéis que Francisco Pacheco pues era uno de los grandes referentes, digamos, no solo artísticos, sino también iconográficos de esa época, y no solo en Andalucía, en Sevilla, sino en otros muchos lugares de España, ya que su libro, El arte de la pintura, de Francisco Pacheco, se extendió por todo el país y ya os digo, algunos de los modelos iconográficos que allí se representaban, pues fueron también realizados por muchos otros artistas. Nos habla también del ascenso social, que yo lo voy a comentar aquí en el texto que tengo escrito, porque el tema del ascenso social es muy importante, como veréis, para Diego Velázquez, pues resulta uno de los elementos más importantes a lo largo de su vida, sobre todo para conseguir la Cruz de Caballero de la Orden de Santiago, que es la que al final, como sabéis, aparece representada en el cuadro de las Meninas, que lleva Velázquez en su propia ropa. Bueno, también nos habla de algunos artistas velazqueños, de Juan de Pareja, al cual dedica un pequeño estudio, más que nada para conocer parte de su personalidad. Sabéis que Juan de Pareja fue un esclavo, y era, vamos, consideramos que era esclavo de Velázquez, al cual Velázquez al final de su vida prácticamente le concede la libertad, y bueno, pues Juan de Pareja ahora veremos, porque vamos a hablar un poco de su obra, se queda trabajando en la corte, o bueno, pues realiza obras para diferentes clientes. De hecho, tiene obras suyas el Museo del Prado y algunos otros museos, por ejemplo, en la ciudad de Huesca, que no es que sea una ciudad muy grande de España, pues en uno de los museos tienen una obra también, que nosotros vamos a ver, de este artista, como os digo, que se llama Juan de Pareja. Y estaba mirando porque una de las textos estaba escrito por Fernando Castro, de hecho, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era, pero es que no he leído todo, no me ha dado tiempo a leer todo el libro, pero Fernando escribe un texto aquí sobre el tema velazqueño también, y ya os digo, no sé exactamente cuál es. Muchos de los textos están escritos por profesores o gente vinculada a diferentes universidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis otro texto de la estancia en Italia, que para Velázquez es importantísima, la estancia en Italia, porque le va a influir y yo también creo que va a cambiar mucho, pues toda su forma de pintar, ¿no? La influencia sobre todo de los artistas venecianos, y después también del tiempo que él pasa en Roma, pues admirando, digamos, a los textos de Miguel Ángel. Estoy mirando aquí a ver si encontraba el texto de Fernando Castro, pero ya os digo, la verdad es que no sé cuál es, pero hay uno, ¿vale? De Fernando Castro, escrito acerca de Velázquez. Quizás tiene que ver con las obras contemporáneas, porque al final del libro hay una cosa muy curiosa, porque hacen una especie de cómic también sobre Velázquez, que yo sí lo considero, vamos, una especie de cómics o diferentes cómics que han estado dedicados al artista y que me resulta interesante, ¿vale? Nacho Ruiz escribe sobre, que sabéis que dirige una galería de arte en Mucia, que se llama T20, y que habla también de la relación de Velázquez con el arte contemporáneo. Ah, sí, aquí lo encontré. Fernando Castro Flores tiene un texto aquí que se llama La construcción de lo español en Velázquez, ¿no? Y aquí veis también cómo aparecen algunas obras que harían alusión a Velázquez, pero en diferentes lugares o bien referentes a temas que tengan que ver con lo español, ¿no? Aquí podéis ver a la encanta Margarita, ¿vale? Pues representada como si fuera un graffiti en alguna de las ciudades españolas, ¿no? O también la influencia en diferentes representaciones de las meninas como si fuera un ícono de lo español. Bueno, tengo que leer el texto. Ya os digo, es este libro que vamos en España en los kioscos, pues es fácil de encontrar. Me parece que tiene un precio de unos 9 euros aproximadamente. Esta edición coleccionista acerca de Velázquez, y ya os digo, más hablando en muchos casos de lo velazqueño, de lo que hay en torno a Velázquez, que de lo que ya conocemos habitualmente sobre este autor. También esta colección, porque el otro día también pude comprar una colección, vamos, pude comprar un especial de filosofía, en muy arte, dedicado a la filosofía griega, donde hace un estudio desde los comienzos de la filosofía hasta Aristóteles. Y también me interesó bastante, la verdad. Y bueno, pues he empezado sobre todo a leer un poco acerca de Sócrates y de Platón y demás, porque son cosas que, bueno, pues a lo mejor tengo un poco oxidadas, o que a mí revisar a Sócrates, revisar a Platón y a Aristóteles, de vez en cuando no viene nada mal, sobre todo para componer algunos de nuestros textos, o para hablar de algunos de nuestros textos, o lo que sea. Bien, entonces, de ahí partiríamos, ¿vale?, de algunas de las informaciones, y lo que hacemos, yo al texto que tengo he añadido información adicional, y esta información adicional es la que nosotros vamos a utilizar también, junto con los textos de esta revista, como os digo, para componer un poco, para hablar acerca de los seguidores de Diego Velázquez. Voy a subir un poquito la luz, ¿vale?, para que veáis. Vale, cuando saludo a la gente que ya está por aquí, bueno, estamos 16 personas ahora, yo espero que estemos más. Erick Esredar, Liliana Roa, Andrés López, Esteban Celis, Erick Esredar, que ponía otro mensaje, ¿vale?, y Flor Pachas. Sí me gustaría también, a lo largo de la sesión de PowerPoint, que nosotros vamos a hacer, que las preguntas que vosotros tengáis, o las cuestiones que se os plantean acerca de las cosas que decimos, tanto de Velázquez como de sus seguidores, pues las dejéis en el chat, y después revisamos un poco acerca de las preguntas que vosotros tenéis y, nada, pues seguimos adelante, ¿vale? Seguimos adelante con ello y contestamos, oye, si yo lo sé, pues intento contestar a esas preguntas. Como os digo, pues vamos a intentar centrarnos en eso, en el tema de Velázquez y en el tema de sus seguidores, básicamente. Otra cosa que tenía que avisar es que en el canal tenemos dos sesiones también dedicadas a analizar toda la obra de Velázquez. Bueno, no toda, toda, pero prácticamente a pegar un repaso desde su época sevillana hasta el final de sus días, hasta sus últimas obras con las meninas y las hilanderas. Entonces, lo tenéis por ahí, por si os interesa, porque, como os digo, pues no es que vayamos a hablar hoy básicamente de Velázquez. Vale, quería avisar, y luego lo haré también al final del vídeo, antes de que comencemos, así damos un pelín de tiempo por si se incorpora alguien más. Quería avisar también que, pues mañana, ¿vale? Este Rayitox hace una maratón en su canal de arte. Bueno, yo estaré en esa maratón, digamos que en dos momentos de ella, pero a las cinco y media voy a intentar hablar un poco con él sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para fabricar arte. Es decir, que nosotros proporcionemos los datos a una máquina sobre el gusto de la gente y que esa máquina sea capaz de ofrecernos una obra de arte. Entonces, hablaremos sobre ello porque hay un libro reciente, de reciente publicación, escrito por Jorge Luis Marzo, que nos habla sobre este tema, de las imágenes, la predicción y la inteligencia artificial. Y me ha interesado y entonces, bueno, pues quiero comentarlo o quería comentarlo con vosotros, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que hay una empresa hace muy poco tiempo que ofreciendo datos y diferentes canciones de artistas han sido capaces de crear canciones nuevas de artistas, por ejemplo, como Nirvana, como los Doors, como Jimi Hendrix, es decir, personas que en muchos casos ya han fallecido y que son canciones completamente nuevas que se adaptan a un estilo porque la inteligencia artificial lo que ha hecho es recoger otras canciones de sus artistas y en base a eso sacar los diferentes acordes para componer las canciones. A mí me parece una cosa increíble y si lo hacen con música, ¿por qué no lo podemos hacer con arte? Que también sería una cosa y ofrecerle a la gente lo que quiere, que nos salieran ahí Damien Heast y Jeff Koons a tope, que podía ser la idea. Bueno, entonces, mañana de cinco y media, yo creo, mañana de cinco y media a la tarde, estaré en el canal de Rayitox hablando sobre este tema y luego me parece que tendríamos un debate con Fernando Castro y con el doctor Soriano, ya sabéis, a las ocho y media a la tarde. Así que, bueno, más o menos os aviso de cómo iría la parte que yo tengo, la parte en la cual yo voy a intervenir en ese maratón en el canal de Rayitox. Ya os digo que lo vamos a hacer. Una cosa más, también me gustaría comentaros, aunque lo haré también a mitad, porque hacemos un parón, y es que este mes no habíamos empezado, no habíamos hecho ningún sorteo de libros, entonces lo anuncié también ayer en el Instagram y voy a dejar... Hombre, Chema Europe está en Salamanca, pues yo también, a ver si nos conocemos. Seguro que estamos bien cerca, pero bien cerca de verdad. Este es mi Instagram, ya sabéis, voy a ponerlo aquí. Vale, lo digo por si alguien quiere, porque como normalmente anuncio las cosas allí, en mi Instagram anuncié que este mes lo que podíamos hacer era también un sorteo entre las personas que se hagan miembros del canal, desde ahora mismo, los directos que hagamos a lo largo de este mes, o también entre las personas que dejen un superchat, vamos a hacer un sorteo de tres libros, o sea, el ganador de ese sorteo se lleva tres libros, que os los enseño aquí. Un libro de arte, estética, friki, medios de comunicación, ¿vale? Esto para que el que lo gane se atiborre ahí de arte contemporáneo. Otro libro de la obra de arte en el siglo XXI, ¿vale? De cómo es o cómo debería ser una obra de arte en el siglo XXI. Y otro libro también del sistema del arte contemporáneo para saber un poco cómo funciona o cuál es el comportamiento que tienen los diferentes agentes del sistema del arte contemporáneo. Entonces, ya sabéis, si alguno de vosotros se une al canal o se hace miembro o bien deja un superchat, pues entra en el sorteo de estos tres libros pues que haremos al final del mes de abril. Otras veces no os ha salido muy bien y, bueno, pues ya sabéis que, bueno, eso, si os apetece o si podéis o si queréis, ¿no? Si no con un like, pues también está bien, ¿no? A mí el tema del superchat, la verdad es que, aunque sea muy poco, sabéis, me anima mucho porque, bueno, pues al final ves que el trabajo que estás haciendo pues yo qué sé, hay gente que lo agradece. Entonces, pues está bien, ¿no? Está bien. Bueno, vamos entonces, vamos a empezar. Compartimos la pantalla y vamos a, como os digo, a comenzar con este PowerPoint que tenemos aquí y que yo he preparado para hablar de los seguidores de Velázquez, como decimos, principalmente estos dos artistas que son Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan de Pareja. Aunque vamos a hacer referencias a Velázquez constantemente, ¿eh? Como bien sabéis. Como os digo, más o menos a la mitad, pues yo haré una parada para ver, no sé, cómo andáis, qué tal estáis, ¿eh? Y después, si queréis, miramos alguna de las preguntas, ¿eh? Cuando Jorge, que ya estaba por ahí, ¿eh? Y nos ha dejado un superchat ahí, estupendo, ¿vale? Pues gracias, Jorge. Y ya sabes, Jorge, venga, que este mes tres libros, ¿eh? para el que gane sistema de arte contemporáneo, obra de arte en siglo XXI y arte estética friki y medios de comunicación. Y además, que lo mando a cualquier parte del mundo, ¿vale? Lo hago el envío por correo certificado, que, bueno, quiero decir que, por ejemplo, los libros están valorados aproximadamente unos 45 euros y el envío certificado me cuesta aproximadamente unos 15 euros, Para que sepáis, o sea, que quiero deciros que, bueno, para que vosotros veáis que, vamos, que tiene valor lo que vamos a sortear, ¿vale? Bueno, empezamos entonces, venga. Para conseguir la cruz de la Orden de Santiago, que vosotros podéis ver en esta diapositiva también, en la cual Velázquez se retrata en Las Meninas, Velázquez tuvo que demostrar varias cosas, entre ellas que tenía pureza en la sangre, que era una de las condiciones, ¿vale? En las cuales se especificaba para acceder a un cargo público o bien para obtener un grado de hidalguía, ¿sabéis? Como de nobleza, esto es. Había que demostrar esa pureza de sangre, algo que era bastante complicado en la familia de Velázquez y en la mayoría de, o la gran mayoría de familias españolas que tenían, pues, antecedentes musulmanes o antecedentes judíos, ¿vale? Pues, dentro de su seno, ¿no? De hecho, la familia de Diego Velázquez, y esto me interesa señalarlo porque es una cosa de la cual coincide después con Juan de Pareja, ¿sabéis? provenía de conversos, es decir, su familia se había convertido, o no digo Velázquez mismo, pero sí su familia se había convertido al catolicismo. También, la hidalguía en España estaba reservada para aquellas personas que no se ganaban su vida utilizando las manos para trabajar, es decir, los pintores no estaban considerados o no eran personas que pudieran acceder a la hidalguía, ¿no? Como, por ejemplo, Zurbarán, mintiendo, ¿sabéis? Descaradamente, en su declaración, en su declaración, afirmó, en el momento en el que Velázquez estaba postulando para ser caballero de la Orden de Santiago, es decir, Zurbarán afirmó, mintiendo descaradamente, que Velázquez jamás había tenido un estudio de pintura y nunca se había examinado para ser maestro de la profesión. Bueno, esto es sorprendente, ¿no? Porque, como sabéis, ¿verdad? Que se formó, además, en el estudio Francisco Pacheco y obtuvo el grado de maestro porque se examinó para conseguirlo. Pero, como veis, Zurbarán, que vivió en Sevilla también toda su vida prácticamente, mintió y dijo que él nunca había tenido un estudio de pintura y jamás se había examinado para ser maestro pintor. O sea, no había sido o no era un artesano. Esa sería la idea. Más bien, decía Zurbarán que por su ingenio y su dedicación se había enfocado al oficio de la pintura. O sea que, bueno, como si fuera un hobby para Velázquez esta idea. Pero, Zurbarán no es el único que hace esto, este tipo de declaraciones, ya que otros colegas sevillanos, porque para demostrar este tema de la pureza de la sangre y de la hidalguía le expedían estos informes, otros colegas sevillanos afirmaron que no había ejercido nunca el oficio de pintor, que nunca tuvo una tienda, insistiendo en que nunca fue examinado, sino que se dedicaba a la pintura solo por obedecer los deseos del rey Felipe IV, que digamos como que le obligaba a pintar un personaje que además sabemos que estaba en el ajo en todo lo que tiene que ver con la concesión del título a Diego Velázquez, el título de Hidalgo, el título de caballero de la Orden de Santiago. Así que, a mí me interesa partir de esta base porque, como os digo, me parece interesante saber que Velázquez proviene de una familia de personas conversas, al igual que su esclavo, después, Juan de Pareja, como veremos más adelante, pero que fijaros en qué posición está uno y otro y sobre todo estas mentiras que van a utilizar algunos maestros, tanto Murillo, por ejemplo, como Zurbarán, para indicar que Velázquez jamás había tenido una tienda, un estudio de pintura, no había tenido alumnos ni cosas de este tipo que era todo falso. Bien, pero sabemos que Juan de Pareja ayuda a Velázquez en su estudio con diferentes materias relacionadas con la pintura y algo parecido pasaría también con el discípulo de Velázquez que entró a trabajar en su estudio y que se llamaba Juan Bautista Martínez del Mazo, que sabemos que se casó con la hija de Velázquez en el año 1633. Es decir, que Velázquez, una vez independizado de su maestro original, de Francisco Pacheco, mantuvo un taller en Sevilla y posteriormente mantuvo un taller en Madrid en el cual tenía aprendices y oficiales que intentarían, suponemos, a duras penas, llegar a la calidad de su maestro, una empresa, pues yo creo que por otra parte, bastante complicada para todos ellos. Así que, bueno, Martínez del Mazo, que es el primero del cual nosotros vamos a hablar, sabemos que está en contacto con Velázquez antes del año 1633 y que fue maestro de pintura, es decir, era como el profesor del príncipe Baltasar Carlos desde el año 1644. Tras el paso frustrado por Madrid también de otro pintor que había estado en Sevilla y que se llamaba Alonso Cano, ¿vale? O sea, Alonso Cano se había dedicado a la formación del príncipe Baltasar Carlos, pero Alonso Cano tuvo que salir pitando de la capetedral acusado del asesinato de su mujer porque, bueno, pues es que la había pillado en la cama con otro hombre y los dos aparecieron asesinados unos días después y para protegerse, porque a Alonso Cano le acusaron de este asesinato, para protegerse se hizo sacerdote en Valencia y después pasó el resto de su vida en Granada donde se dedicó a hacer allí diferentes obras. Alonso Cano era pintor, amigo de Velázquez porque habían estudiado juntos en Sevilla, pero también practicaba la arquitectura y practicaba también la escultura. De hecho, la fachada principal de la Catedral de Granada es una obra de Alonso Cano y también en la propia Catedral de Granada, en la Sacristía de la Catedral de Granada, se conserva alguna de las Virgenes Inmaculadas que también realizadas pues parecen prácticamente de porcelana, ¿sabéis? Porque Alonso Cano es un escultor muy, muy delicado, la verdad. Bueno, pues Alonso Cano habría sido profesor del príncipe Baltasar Carlos, pero una vez que tuvo que salir pitando de Madrid, como hemos dicho, pues Juan Bautista Bartínez del Mazo será el formador o el profesor de pintura del príncipe, ¿no? de Baltasar Carlos. Bueno, Martínez del Mazo entonces, al igual que le ocurrió a Velázquez en la corte, ocupó otros cargos en este lugar, como por ejemplo Martínez del Mazo fue Ujier de Cámara y tras la muerte de su maestro también fue pintor de Cámara hasta el año 1661. Como yo os he dicho, no sobrevive mucho tiempo a su maestro porque falleció en el año 1667, o sea, prácticamente unos ocho años después que Velázquez. Bien, sí sabemos que Juan Bautista Martínez del Mazo trabajó como copista en la corte, es decir, se dedicaba a copiar obras de otros artistas, por ejemplo, algunos de los que tenemos aquí, algunas de estas obras que nosotros tenemos en Las Meninas eran copias que habían sido realizadas por Juan Bautista Martínez del Mazo, ¿vale? Fue copista de Tiziano, por ejemplo, del cual había bastantes obras en el Alcázar, ¿vale? También fue copista de Rubens o copista de Jordáens, de hecho, las copias que tenemos aquí son ellas, los dos cuadros que aparecen encima del espejo en el cuadro de Las Meninas habían sido copias realizadas por Juan Bautista Martínez del Mazo. Copiando estas telas, es decir, copiando a los diferentes artistas, Martínez del Mazo aprendió bastante sobre la composición, también sobre el tratamiento de la piel o bien sobre el desnudo. También realizó copias de diferentes retratos, retratos que habían sido hechos por Velázquez y que copió Martínez del Mazo, llegando en algunos casos a dudar si la autoría de estos retratos es del propio Velázquez o es de Martínez del Mazo. De hecho, algunos de los últimos retratos realizados de la Infanta Margarita, que nosotros veremos alguno de ellos ahora, pues parece que existe duda si son de Martínez del Mazo o son de Velázquez. Bien, este parece que sí es suyo, es decir, que sería de Martínez del Mazo, esta copia, perdón, este retrato de la Infanta Margarita de Luto que fue realizado en el año 1665 y que frente a Velázquez o comparándolo con Velázquez tiene una factura más detallada y es más proclive este retrato a subrayar los brillos mezclando las obras de Velázquez con otras características propias de la escuela holandesa. Daros cuenta como, por ejemplo, en el retrato que nosotros tenemos aquí está la Infanta Margarita pero el tratamiento del fondo no es tan, digamos, especial como lo que hace Velázquez, es decir, como la profundidad que hace Velázquez y que las figuras que aparecen al fondo parecen muy pequeñas comparadas quizás con lo que tenemos en primer plano. O sea, que las proporciones a lo mejor no tienen un dominio tan grande o tan absoluto como vemos en las obras de Velázquez. Pero sí hay algunas características propias del autor como, por ejemplo, la sucesión de diferentes objetos, personas para que nosotros tengamos esa idea de profundidad. Es decir, por ejemplo, la silla, la tela encima de la silla, la figura de la Infanta Margarita de Luto, la cortina que aparece en diagonal detrás de ella con un montón de pliegues, la pared del fondo y la parte que se abre a la derecha y que nos deja ver como decimos a esos personajes que aparecen ahí en esa zona. ¿Vale? En esa zona. Bien, su mejor obra, sin duda, es esta que nosotros tenemos aquí que se llama La familia del pintor y que es sin duda un homenaje a las meninas. ¿Vale? A las meninas. Esta obra, La familia del pintor de Juan Bautista Martínez del Mazo, habría sido realizada en el año 1665 y como podéis ver, pues es un retrato de grupo que incluye personajes vivos y personajes de ficción. ¿Vale? Como por ejemplo, el retrato que vemos al fondo del rey Felipe IV, ¿Vale? que había fallecido en el año, en ese mismo año, en el año 1665 o el busto romano de una mujer que aparece junto a ese retrato. ¿Vale? Encima de ellos, es decir, encima del retrato, lo voy a señalar con el puntero, aquí también lo tenéis, encima del retrato tendríamos una pintura que representa un paisaje, tal vez una conexión mitológica y también tendríamos un retrato de la Infanta Margarita que lo veis aquí y tenemos un detalle en esta zona que es lo que estaría pintando el propio autor bueno pues con un caballete, ¿no? Con un caballete. Algunos estudiosos quieren ver en esta figura la figura del propio Diego Velázquez como un homenaje a Velázquez ya fallecido, ¿Vale? En vez de que fuera Juan Bautista Martínez del Mazo. Junto a ellos, es decir, y lo veis en el detalle, repito aquí, en estas dos figuras tenemos a una Aya que atiende a una niña que está gesticulando de forma bastante alegre junto al cuadro, ¿no? A la derecha del pintor tenemos una paleta que está en el suelo, no sé si llegáis a apreciarla, quizás se ve mejor en la obra que tenemos aquí, ahí habría una paleta con pintura, ¿no? que estaría tirada en el suelo y a la izquierda tendríamos una silla baja con patas en la cual o con patas en forma de tijera que sería un lugar pues quizás para tomar apuntes acerca de futuros retratos que pudiera realizar el autor. Bien, eso es un poco lo que aparece en el segundo término. En primer término lo que tenemos es una mujer sentada que quiere identificarse con Francisca de la Vega que estaría rodeada de tres niños y de una niña que pueden ser algunos de sus hijos o quizás nietos, ¿vale? De nietos de Velázquez porque serían hijos del primer matrimonio que había tenido Juan Bautista Martínez de Mazo con la hija de Velázquez, ¿no? Que se casó con la hija de Velázquez. Esta mujer había fallecido en el año 1658 a los 39 años de edad solamente y con ella el pintor habría tenido cinco hijos, ¿vale? Cinco hijos. Bien, pasamos en cuanto a Juan de Pareja del cual pues vamos a hacer un análisis un poquito más extenso que de Martínez del Mazo. En cuanto a Juan de Pareja la verdad es que bueno, lo que nosotros tenemos aquí como veis es un retrato es el retrato de Juan de Pareja pintado por Diego Velázquez en Roma, ¿vale? En Roma que actualmente como veremos está en el Metropolitan Museum de Nueva York y a la derecha tenemos el retrato del Papa Inocencio X y los tenemos juntos porque como sabéis uno es consecuencia del otro, es decir, el retrato de Juan de Pareja se pinta para que el Papa pueda contemplar digamos la ejecución pictórica que tiene Velázquez a la hora de pintar retratos, ¿no? Entonces es como un ensayo vamos a decirlo así antes de pintar la figura del Papa. Ahora, si es curioso que las dos figuras como podéis ver ahí están mirando de la misma forma con un cierto aire de desaire o de desprecio si queréis o de altivez vamos a decirlo así. Resulta curioso por ejemplo que eso ocurra en la figura de Juan de Pareja que como sabéis o como hemos dicho al principio de la comisión de esta charla era un esclavo, ¿no? del Papa que parece ser que era una figura bastante soberbia sino de la figura de Juan de Pareja que está mirando de forma activa incluso ahora veréis cómo analizaremos un poco la ropa que también lleva en este retrato. Bueno, entonces decimos en cuanto a Juan de Pareja conocemos pocas cosas sobre sobre su vida el estilo de Juan de Pareja se aleja bastante yo diría que en muchos casos tiene poco que ver con las obras de Velázquez ya lo veremos en algunos de sus de sus trabajos mientras que el de Juan Bautista Martínez del Mazo pues sí es más común a cosas que nosotros hemos visto que conocemos de Velázquez, ¿no? Es muy conocido como hemos dicho el episodio en el cual Velázquez pinta un retrato ¿no? como una prueba antes de enfrentarse al retrato del Papa Inocencio X en un momento en el que parece complicado en ese momento cuando se pinta este retrato encontrar en Roma un pintor que fuera capaz de hacer un retrato prueba de ello es que Nicolás Hussein pintor de origen francés que estaba en Roma en ese momento se autorretrataba al no tener nadie que le hiciera un retrato en la ciudad es decir parece una cosa bastante curiosa que hubiera una carencia de retratistas en ese momento en Italia ¿no? estamos hablando del año 1649 1651 que es cuando Velázquez va a realizar junto a Juan de Pareja como podéis ver su segundo viaje a Italia entonces este retrato de Juan de Pareja además que nosotros vemos aquí quedó en Roma y nunca llegó a España es decir jamás llegó a España este retrato y como os he dicho después pues va a estar en otros en otros sitios la obra del retrato que pintó Velázquez es de una gran calidad pese a ser un ensayo pintado antes de realizar el del Papa se expuso por primera vez esta obra en el Panteón de Roma sabes el Panteón de Agripa realizado en el siglo I después de Cristo el día del patrón de la congregación de los virtuosos lo que nos indica que Velázquez lo consideraba como una obra importante y no simplemente como un mero ejercicio pictórico de hecho la obra la obra de Juan de Pareja el retrato no pasó desapercibida entre los espectadores que estaban en Roma en ese momento que acudieron a este lugar uno de los pintores flamencos que se encontraba en Roma dijo lo siguiente mirando la obra a voto de todos los pintores de diferentes naciones todo lo demás parecía pintura pero este solo verdad es decir esta idea de la verdad trasciende el ámbito de lo que significa la simple y mera representación convirtiéndose en uno de los calificativos más positivos que una obra podía haber recibido si tenéis curiosidad sobre el empleo del término verdad ya sabéis que nosotros hemos dedicado dos vídeos la semana pasada a hablar sobre lo real la realidad y la idea de verdad en el arte contemporáneo entonces bueno si os interesa un poco ahondar un poco más en este concepto pues tenéis esos dos vídeos que por cierto han sido bastante vistos porque están a punto de llegar a las mil visitas cada uno de ellos bueno Juan de Pareja entonces sería antequerano es decir habría nacido en antequera aunque realmente a pesar de nacer en antequera está en la provincia de Málaga creo no quiero equivocarme habría conocido a Velázquez en la ciudad de Sevilla como sabemos también Juan de Pareja era de ascendencia morisca y evidentemente era mestizo era mestizo Palomino además en el siglo XVIII que hizo una vida de diferentes pintores nos indica que servía a Velázquez y quizás también lo hizo con Juan Bautista Martínez del Mazo decía de él Palomino de Juan de Pareja que era un buen retratista aunque no sea el ámbito en el que más destacan sus creaciones que como vamos a ver él destaca en otro aspecto bien este retrato de Juan de Pareja ha interesado también por la disposición que tiene es decir la colocación de la figura que como veis está colocada de medio perfil con la cabeza ligeramente girada hacia el espectador al que está mirando con cierta firmeza desafiando como hemos dicho con un gesto altivo y con un gesto grave mostrando mucha mayor dignidad que la que debía tener en realidad un esclavo no es la primera vez además que Velázquez utiliza el tema de la dignidad que ya había sido utilizado como sabéis para retratar algunos de los bufones que aparecían en las cortes en los cuales los representaba o bien posando o bien leyendo libros o bien realizando actividades que no eran propias pues no sé de hacer tonterías o de las gracias que hicieran delante del rey va vestido en esta obra Juan de Pareja con una elegante capa y encajes que veis en la parte de arriba que provenían de Flandes otro elemento que servía para ocultar su condición social es decir prácticamente como si fuera o posando como si fuera una persona noble esta obra como hemos dicho actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York sabemos que fue expuesto por primera vez en Roma como hemos dicho y en esa ciudad debió quedarse aproximadamente hasta el año 1704 tener en cuenta que estaría pintado como hemos dicho hacia 1650 se quedó en la ciudad hasta el año 1704 una vez que ya habían fallecido tanto Diego Velázquez como Juan de Pareja y aparece en ese momento en 1704 en un inventario del maestro de cámara del papa y miembro de una familia que era miembro de una familia que estaba vinculada a España sabemos que circularon varias copias de este retrato en Italia en el Reino Unido y también posteriormente o sea más tarde en Estados Unidos digo más tarde porque Estados Unidos como sabéis su fundación o tiene es un país que tiene 250 años de vida el retrato original fue subastado en Christie's en Londres en el año 1970 y fue comprado por el Metropolitan Museum de Nueva York por una cantidad que fue récord en ese momento yo no sé exactamente la cantidad pero bueno como luego se han ido superando y ya sabéis que en las subastas pues ahora mismo las cantidades que tenemos de las cantidades de dinero que se pagan en muchos casos desorbitadas pues bueno el cuadro fue subastado lo compró el Metropolitan y se lo llevó y allí está en Nueva York bueno ya tenemos casi 40 personas con nosotros ¿qué tal vais? repito dejar vuestras cuestiones preguntas lo que os apetezca después lo miramos ¿vale? miramos un poquito las preguntas e intentamos contestar acerca de Velázquez Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan de Pareja de estos tres artistas que tenemos aquí y voy a recordar otra vez porque lo hemos lo hemos dicho antes que entre todas las personas que se hagan miembros del canal ¿vale? que se unan a este canal o entre las personas que dejen un super chat como premio sorteamos tres libros ¿vale? vamos a sortear el sistema del arte contemporáneo la obra de arte en el siglo XXI ¿vale? y arte estética y medios de comunicación el que gane gana los tres ¿vale? y entonces pues nada podéis dejar un super chat lo que sé lo más pequeño que queráis y yo me comprometo a enviarlos por correo certificado ¿vale? a cualquier parte del a cualquier parte del mundo ¿vale? venga pues seguimos eso si os anima ¿vale? ya sabéis venga vamos a seguir entonces con nuestro powerpoint seguimos con la presentación y seguimos con a ver si va a la diapositiva con esta diapositiva ¿vale? es posible que estuviera Juan de Pareja al servicio de Velázquez desde el año 1631 quizás sea posible que mandara una carta para trasladarse desde Sevilla a Madrid de la mano de Velázquez y así poder aprender su arte ¿vale? el maestro sevillano llevaba ya unos años en la capital es decir llevaba ya unos años Velázquez en Madrid ejerciendo las funciones artísticas y otras atribuciones que le habían sido proporcionadas en el palacio esa fecha además la del año 1631 sería la del regreso de Velázquez desde su primer viaje del primer viaje que realizó a Italia en el cual estuvo prácticamente dos años mezclándose en la cabeza de Velázquez las influencias de la pintura veneciana que podemos apreciar por ejemplo en los colores de esta pintura la túnica de José donde estos colores son típicamente venecianos con algunas de las figuras masivas que los seguidores de Miguel Ángel continuaban haciendo en Roma que podemos apreciar en la espalda y en el desarrollo muscular de algunas de las figuras que nosotros tenemos lo que sí es seguro es que Juan de Pareja acompañaría en su segundo viaje a Italia a Velázquez que como hemos dicho tiene lugar entre 1649 y 1651 y que allí sería retratado en el año 1650 tras su regreso aparece como testigo o sea Juan de Pareja aparece como testigo del fallecimiento de una de las hijas de Velázquez en el año 1653 y no lo volveremos a ver si no es en la firma que realiza en muchos de sus cuadros en los cuadros que realiza Juan de Pareja en sus lienzos en los cuales él va a firmar siempre j.pareja fekit ¿vale? y el año en el que se ha realizado ya sabéis que fekit esta palabra significa que lo hizo él ¿vale? que es el que lo hace oye cuando doy las gracias a Pablo Monfort venga estupendo que se ha animado y nos ha dejado un superchat de 5 euros muchas gracias Pablo y a ver si te ganas los tres libros ¿vale? que tenemos aquí sobre el sistema del arte la obra de arte y la estética freak y la estética bueno seguimos muchas gracias es posible que los trabajos que conocemos de Juan de Pareja no fueran realizados hasta que muere Velázquez ¿vale? hasta que fallece su maestro es decir que las obras de Juan de Pareja que conocemos en muchos casos estarían o habrían sido realizadas más allá del año 1660 y podemos notar además un ambiente diferente de Velázquez en los cuadros de temática religiosa yo creo que se puede apreciar en algunas de estas inmaculadas que tenemos aquí en estas composiciones de la inmaculada concepción que realiza Juan de Pareja y que reproducen modelos que están más cerca de Carreño de Miranda de Francisco Rizzi o bien de los modelos que estableció Francisco Pacheco que como veis era maestro ya sabéis era maestro de Velázquez ¿vale? y que yo creo que por ejemplo este tipo de figura que nosotros tenemos aquí coincide bastante más con estas apreciaciones del maestro en las cuales como veis tiene un perfil en forma de rombo ¿vale? que también por ejemplo Alonso Cano había pendido de Francisco Pacheco en Sevilla yo creo que las de las inmaculadas de Velázquez o la inmaculada de Velázquez tiene un ambiente así como no sé como más realista digamos ¿vale? menos idealizada en la cara de estas de aquí yo creo no sé cuál os gusta más a mí la de la izquierda me resulta más curiosa interesante bonita la de la derecha la veo un poco más de pintor de segunda fila ciertamente pero pero bueno oye cuando tú mismo le doy las gracias a Liliana Roa que se ha unido al canal muchas gracias Liliana por estar ahí y por unirte al canal y lo mismo pues oye ya que te has unido al canal este mes pues también entras en el sorteo de los libros que haremos pues a final de a final de a final de a final de en este otro cuadro que a mí me gusta mucho la verdad me resulta muy interesante de Juan de Pareja es un cuadro que representa el bautismo de Cristo y que fue realizado en el año 1667 y que yo creo que este cuadro más que estar cerca de los planteamientos de Velázquez da impresión vale da impresión de que esté más cerca de planteamientos de algunos maestros del siglo XVIII yo creo que se acerca más a planteamientos propios de artistas que van a trabajar después pues a muy finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII sobre todo un poco por el rompimiento de gloria que nosotros tenemos en la parte superior este tipo de rompimiento de gloria donde veis aquí que aparece la figura de Dios Padre los angelitos del Espíritu Santo y demás y que este tipo de rompimiento de gloria será algo que podemos observar en muchas iglesias realizados en los techos de las iglesias en muchos casos por maestros que eran italianos de origen italiano Pietro da Cortona por ejemplo realizará muchos en Italia o algunos en Italia o en España por ejemplo Lucas Jordán o Luca Giordano que es un artista que se dedica a realizar este tipo de obras de rompimientos de gloria en iglesias ya en el siglo XVIII como os digo pero también es curioso o estaría bien observar que en algunos cuadros del greco ya sabemos que el greco es un pintor que trabaja anteriormente que trabaja unos años antes algunos cuadros del greco tienen esta influencia oriental en la cual o esta tendencia oriental a dividir los cuadros entre las cosas que suceden en la tierra y aquellas que pasan en el cielo y que pues digamos al mismo tiempo pueden verse en diferentes escenas que realiza el greco y que serían cuadros como por ejemplo la anunciación o bien ese magnífico cuadro que ya sabéis voy a salir de aquí para que lo veamos y comparto la pantalla con este porque no lo tengo en el powerpoint vamos a ver y sería a ver sería perdón este cuadro que tenemos aquí que es el entierro del condor gaz vale vamos a buscar aquí bueno el entierro del condor gaz o el entierro del señor de orgaz aquí lo tenéis que es este magnífico cuadro del greco vale donde podéis observar también que hay una división clara entre la parte superior y la parte inferior es decir entre las cosas que están ocurriendo en la tierra y las cosas que están sucediendo en el cielo aquí lo que está ocurriendo es que están enterrando al señor de orgaz o al conde orgaz y en esta otra pues no no lo estáis viendo ya lo veo no lo estáis viendo entonces voy a salirme de aquí y voy a intentarlo otra vez vale a ver si lo intento así yo creo que podéis verlo vale este es el cuadro del entierro del conde orgaz vale a ver si ahora podéis verlo y aquí tendríamos las cosas las que suceden en la tierra y las que suceden en el cielo vale donde tendríamos pues la representación de juan bautista la virgen maría el alma del señor de orgaz que llega para ser juzgada por jese cristo o ser enviada bien al cielo o bien al o bien al al infierno vale bueno así que venga volvemos otra vez al powerpoint vale que lo tenemos aquí vale ahí lo veis ahí lo estáis viendo volvemos al powerpoint con el bautismo de cristo a eso me refiero un poco con que quizás habíamos observado esto en algunos esta influencia oriental que tienen los cuadros del greco dividiendo entre la tierra y el cielo y que podíamos observarlo en estos cuadros bueno tiene muchos cuadros el greco en los cuales observamos esta observamos esto vale se nota entonces que estas obras de juan de pareja como veis tienen un interés por el paisaje que además ya había demostrado velásquez también por representar como podéis ver algunos de los edificios en la lejanía y grupos de personas no grupos de personas como aquellos que aparecen conturbantes y que parecen escuchar la predicación de juan que llama la conversión en el desierto y que los tendríamos aquí en esta zona vale se ven en pequeñito pero ahí están esas personas que estarían escuchando la predicación de juan que está llamando a la conversión en el desierto como sabéis y al mismo tiempo en el otro lado es decir en la otra parte aquí en la derecha lo que podemos observar es un grupo de personajes que está siendo bautizado junto a lo que parece la entrada de una cueva en la entrada de una cueva en primer plano lo que aparece es la figura de juan bautista que está bautizando a jesucristo que lleva la mano al pecho jesucristo como podéis observar ahí como una señal de aceptación vale al tiempo que el espíritu santo que ha sido enviado por dios padre en forma de paloma vale se acerca hacia su figura pues para además sabéis que según dice el evangelio se escucha una voz que dice este es mi hijo el amado escuchadle entonces bueno pues eso sería un poco la representación unos ángeles que nosotros vemos en la parte izquierda no los querubines que aparecen junto a la figura de dios padre sino unos ángeles que aparecen en la parte izquierda observan la situación mientras que a la derecha podemos ver la figura de un cordero que simboliza el sacrificio de jesucristo el sacrificio que jesucristo tiene que hacer como sabéis cuando llegue el final de su predicación vale de su predicación bien este cuadro entonces os gusta a mí me parece bonito la verdad me parece curioso interesante vamos a mí me ha me ha gustado bastante este cuadro bien otro cuadro que me gustaría que viéramos es este que está en la parte derecha vale que es el cuadro que representa a judí vale este cuadro estaría realizado la fecha que tenemos es del año 1653 a pesar de que yo os he dicho que posiblemente las obras sean posteriores a la muerte de Velázquez y para poneros en situación un poco con la historia lo que hemos puesto es una figura en la parte de izquierda el cuadro de Judicio Lofernes de Caravaggio que estaba buscando la verdad es que estaba buscando un cuadro que tuviera una imagen que tuviera mayor calidad pero veo que no ha sido suficiente a pesar de que tenía bastantes píxeles la figura pero bueno el caso es que no se ve muy bien pero bueno simplemente por comparar es lo que es lo que nos interesa entonces en este cuadro de Judicio lo que aparece es la heroína acompañada de una mujer mayor que como veis porta un saco que está todavía vacío porque allí lo que van a meter es la cabeza de Olofernes se encuentra además esta mujer señalando la tienda de campaña donde entra Olofernes y donde ella sufrirá el acoso de Olofernes y ejecutará después al general Asirio cortándole la cabeza Judit sabéis que era una viuda bastante bella que vive en el momento en el que Israel se encuentra en una guerra con el ejército Asirio de Nabucodonosor Judit vivía en la ciudad de Betulia que estaba sitiada por el ejército invasor al frente del cual se encontraba el general Olofernes cuando la ciudad está a punto de rendirse Judit se presenta en el campamento enemigo acompañada de una criada y seduce a Olofernes que le invita a pasar la noche junto a él cuando están juntos ella lo emborracha y una vez dormido le corta la cabeza con su propia espada luego abandona el campamento con la cabeza metida en una bolsa vacía que había llevado la criada con ella los israelíes pusieron la cabeza en la muralla y salieron envalentonados para enfrentarse a su enemigo los soldados asirios al entrar en la tienda de su general y descubrir el cuerpo mutilado asustados salieron huyendo derrotados por los israelitas Judit se convirtió entonces a partir de ese momento en una heroína del pueblo de hecho este cuadro es uno de los cuadros más una de las iconografías más representadas en la historia del arte y en el cuadro de pareja en el cuadro de pareja como nosotros podemos ver las figuras están además en un bello paisaje al atardecer con un cuidadoso trato de la luz vestidas de una forma muy elegante sobre todo Judit sobre todo Judit que parece esta figura la figura de Judit aceptar su destino sin un signo aparente o sin signos aparentes de violencia en la obra como nosotros podemos observar como os digo en otros pintores como esta figura de Caravaggio u otras pinturas que suelen ser lo habitual como por ejemplo una muy famosa realizada por la pintora Artemisia Gentileschi y también representa pues estas figuras de Judit y Olofernes bien quizás uno de los cuadros o también el cuadro igual que vimos la familia de pintor de Juan Bautista Martínez del Mazo quizás el cuadro más conocido de Juan de Pareja sea este que tenemos aquí que representa la vocación de San Mateo vale como os digo pues parece la obra más conocida de este autor que como os digo también esta esta se puede observar en el Museo del Prado de Madrid vale este cuadro estaría este cuadro de la vocación de San Mateo estaría realizado tiene bastantes cosas curiosas ya veréis si os quedáis conmigo pues veréis que tiene bastantes detalles curiosos este cuadro fue realizado en el año 1661 vale y juega o parece jugar por momentos con la luz bueno no sé si a la manera de Caravaggio quizás es un poco exagerado decir que a la manera de Caravaggio pero lo que sí vemos es que tenemos zonas más iluminadas y otras menos iluminadas vale dentro de la propia dentro de la propia obra no Mateo como sabéis como nos dice el Evangelio era cobrador de impuestos trabajaba para Roma y Jesús se acercó al lugar donde trabajaba Jesús le dijo sígueme directamente y Mateo lo dejó todo se levantó y le siguió le siguió eso es lo que dice el texto evangélico eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo vale bien en el extremo izquierdo de este cuadro y lo veis aquí con esta figura que os estoy señalando ahora con el puntero en el extremo izquierdo del cuadro aparece como hizo Velázquez en Las Meninas representado el propio pintor o sea el pintor se autorretrata como veis mirando al mirando al espectador e indicándonos el lugar donde se está desarrollando la acción donde está sucediendo esta acción o la acción la vocación de San Mateo bien perdón parece que Juan de Pareja en este cuadro estaría entregando un papel vale un papel a la figura de una de una persona esta que tenemos aquí que tiene papeles en su mano y que esta figura ha querido identificarse con Diego Velázquez que parece también que se encontraba leyendo una carta vale esta figura estaría estaría leyendo una carta y que pues no sé como si fuera una parte más o alguien más que estaría dentro de lo que sería el relato evangélico esta figura que tenemos ahí bien frente a él frente a este supuesto Velázquez tenemos un personaje que como veis lleva anteojos en la cara y que parece estar muy atento a la recaudación vale y también parece que está escribiendo sobre la mesa Mateo que se encuentra a la izquierda de este personaje va vestido con un tocado oriental con pieles y con un turbante y va decorado con una perla en la parte de arriba del turbante vale y acepta pasivo la llamada de Cristo que parece o que Cristo que aparece pintado con unos colores muy típicos venecianos porque lleva ese traje rojo y ese manto de color azul acompañado de otros apóstoles algunos de un trazo bastante bello que aparecerían en la parte derecha vale algunos apóstoles que ya habían sido reclutados por el maestro tras ellos podemos ver la puerta y un balcón vale y un paisaje que por cierto ese paisaje nos recuerda algunas de las obras de Velázquez como los pequeños paisajes de la Villa Medici vale que actualmente se encuentran en el Museo del Prado y que habrían sido realizados después de su segundo viaje a Italia durante su segundo viaje a Italia en el centro del cuadro nosotros podemos ver al fondo un grupo de personajes que observan la escena una columna con un trazo bellísimo la verdad impresionante impresionantemente bello por los brillos que tiene junto a la imagen de Jesucristo vale y colocado en la pared tenemos una copia de un cuadro que representa a Moisés y la serpiente de bronce una premonición de la obtención de la salvación por medio de la crucifixión de Jesucristo o sea no cabe duda además que Juan de Pareja como hemos dicho que era un converso vale una familia conversa de origen morisco como hemos dicho que también fue esclavo aunque después obtuvo la libertad vale en muchos de sus cuadros tienen un ambiente en el cual pretende recordarle al mundo recordar al mundo pues la parte africana que él tenía porque hemos dicho que era mestizo y también la parte asiática con los héroes o heroínas del antiguo testamento de hecho Mateo como hemos dicho lleva un tocado y un vestido oriental desconocemos quienes eran los clientes la verdad de Juan de Pareja que pudo tener los clientes que él pudo tener en ese momento y tengamos en cuenta además que la sociedad española recelaba bastante de todo lo que tuviera que ver con los conversos y exigía pruebas de sangre o bien de pureza de sangre al más claro estilo racista vale para la mayoría de los puestos públicos de trabajo y para otras muchas cosas pues no sé para mí habría sido imposible en esa época encontrar un puesto de trabajo porque yo llevo el apellido moro sabéis entonces al llevar el apellido moro ya la pureza de sangre se nos viene abajo con lo cual pues ya os digo la cosa parecía pues eso la Alemania de Hitler antes de la segunda guerra mundial bueno lo que no sabemos tampoco es el grado o el tipo de relación que tuvieron Velázquez y Juan de Pareja es decir cómo eran si eran amigos o cómo se llevaban entre ellos aunque viendo las obras del último nos quedan dudas de que no existiera entre ellos una cierta complicidad y además un cierto respeto de Juan de Pareja por Velázquez Velázquez mismo sabía además en sus carnes hemos dicho lo duro que era esto todo este tema de la limpieza de sangre que él tuvo que presentar para poder obtener la cruz de la orden de Santiago teniendo que ocultar el origen de sus abuelas ya que se sabía que Velázquez como otros muchos españoles hemos dicho que vivían en todo territorio pero especialmente en Andalucía era descendiente de conversos y lo que se conocía como un cristiano nuevo aunque es posible que se hubiera obsesionado con conseguir el título de caballero Velázquez y así demostrarse a sí mismo y a la sociedad que un pintor que realizaba que realizaba su trabajo con algo tan indigno como hemos dicho como las manos habría sido o hubiera sido capaz de acceder de llegar a obtener este título nobiliario todo ello nos lleva a pensar en cierta complicidad entre el maestro y el discípulo entre el dueño y el esclavo muy bien pues nada esta ha sido un poco la charla de los seguidores de Velázquez que llevamos casi una hora yo no pensé que iba a quedarme tanto tiempo y ahora miro así por encima alguna de las algunas de las preguntas o miramos alguna de las de las preguntas que hemos que tenemos aquí en el en el chat yo espero que os haya gustado y que así conozcáis un poquito mejor a los digamos los dos grandes seguidores de Velázquez que como habéis visto pues hemos mezclado con sus obras y hemos también visto algunas de las algunas de las obras propias suyas que podéis comparar con las de Velázquez y oye pues daros cuenta que en muchos casos yo creo que no llegan a la calidad del maestro algunas son mejores por ejemplo esta de la vocación de San Mateo es fantástica la verdad vale o por ejemplo esa otra que hemos dicho de Juan Bautista Martínez del Mazo que sería la familia del pintor vale la familia del pintor voy a mirar un poco el chat vale cuando repito le doy las gracias a la gente que a todos los que estáis aquí ahora casi 50 personas vale miramos alguna de las preguntas gracias a la gente que nos ha dejado un super chat o a Liliana que se ha hecho miembro del canal ya sabéis que para ellos pues tenemos vamos a sortear estos tres libros para el que los gane se los lleva pues a lo largo de este mes así que bueno pues si os apetece entrar en el sorteo pues ya sabéis podéis uniros al canal haceros miembros del canal a lo largo de los directos que hagamos en este mes o bien pues dejar un super chat aunque sea al mínimo pues no importa Andrés López escultor dice Juan de Pareja dice yo Juan de Pareja novel by Elizabeth Borton de Treviño es una de mis novelas favoritas sobre Velázquez muy inspiradora la verdad Andrés no la conozco esa obra pero bueno ya que la dices la buscaré y le echaré un ojo vale bueno pues Chema nos saludaba desde Salamanca vale espero que también le haya gustado la charla vale bueno me preguntan sobre el tema de la inteligencia artificial ya os he dicho que Liliana Roa ya os he dicho que mañana pues voy a hacer una intervención sobre el tema de inteligencia artificial en el canal de rayitos a las cinco y media de la tarde vale en un maratón que él va a hacer de tres a nueve pero bueno yo estoy a las cinco y media hablando sobre inteligencia artificial y creación de arte contemporáneo a través de la de la inteligencia artificial vale así que eso bueno bueno pues David Salazar nos ha dado las gracias estupendo vale el perro dice que está leyendo la historia del arte hace dos o tres semanas y que está en la prehistoria todavía bueno es que esto tiene mucha tela que cortar ¿no? dice es polémico si digo que Velázquez es uno más del barroco bueno la verdad es que hay varios pintores barrocos que tienen un nivel bastante alto yo creo muy alto podríamos considerar por ejemplo es que conviven al mismo tiempo figuras como Caravaggio aunque es un poquito más joven vale Velázquez vale Rubens que es un poquito mayor de edad que Velázquez también o Van Dyck por citar alguno de ellos vale pero también tenemos a otros artistas franceses como yo he dicho Nicolas Poussin que es un artista buenísimo la verdad que va a pasar en Roma la mayoría de su vida y realizar allí obras tiene alguna Poussin alguna obra muy famosa como por ejemplo El rapto de las sabinas ¿sabéis? es una de las obras más famosas y luego algunos de otros artistas como Claude Guel que es francés también pero pasó en Italia su vida que nosotros lo conocemos con el nombre de Claudio de Lorena y que tiene algunos paisajes algunas vedute o sea algunos paisajes urbanos impresionantes increíbles ¿no? o Canaletto que también está por ahí en esa época o quizás un poco posterior con algunos de sus paisajes de Venecia entonces no sé no es una cuestión a lo mejor de comparación porque conviven muchos maestros con una gran calidad es verdad en ese en ese momento ¿no? o sea que bueno yo creo que no es polémico decir que es uno más sino que bueno está ahí pero indudablemente está en el top está con los grandes de eso no cabe duda que la verdad es que está con los grandes del barroco quizás nos puede gustar más Rubens a lo mejor en algún momento nos puede gustar Caravaggio ¿no? por el uso de la luz que hace pero bueno yo yo metería aquí algunos artistas más artistas españoles porque es que creo que José Rivera por ejemplo que sabéis que pasó en Nápoles la mayoría de su vida a pesar de que nació en Valencia tengamos que en cuenta que Nápoles era un territorio español en ese momento José Rivera es un grandísimo artista es un artista tela para analizar despacito cada una de sus obras truculento sanguinario en algunos casos morboso o sea tiene de todo y luego todo lo contrario tiene algunas imágenes que son tremendamente sensuales paisajes idílicos bucólicos y demás o sea Rivera pues no le va la zaga algunas de las pinturas de Rivera son tremendas o brutales por ejemplo la que tenemos aquí en Salamanca y voy a compartir la pantalla si queréis la buscamos ¿vale? la que tenemos aquí en Salamanca de Rivera un segundo que voy a mover esto que es la Inmaculada ¿vale? que yo la he enseñado ya alguna vez es brutal es brutal esta Inmaculada de José Rivera que tiene un tamaño descomunal no penséis que es pequeña ni nada parecido es un tamaño terrible es increíble esta Inmaculada de Rivera pero luego Rivera pues es más es más conocido por las imágenes de de martirio ¿sabéis? sobre todo pues por imágenes como el martirio de San Bartolomé o alguna de este tipo alguna de estas figuras bastante truculetas pues a Bartolomé le arrancaron la piedra a tiras como sabéis entonces es así pero luego tiene algunos paisajes ¿vale? que vamos a ver si los encontramos aquí que están que están bueno claro pongo paisaje Rivera y me sale un río es normal vale paisajes de José Rivera que por cierto están aquí en Salamanca están en el Palacio de Monterrey aquí en Salamanca estos paisajes más bucólicos de la ciudad de Nápoles o más idílicos de la ciudad de Nápoles pues oye yo creo que le convierten en un pintor interesantísimo a José Rivera no es un tío a descartar dentro del barroco yo creo que no le va la zaga y yo diría que Murillo también es un pintor muy destacable porque claro es que Murillo por ejemplo ¿vale? si nosotros miramos alguno de los cuadros de Murillo y voy a volver a compartir para buscar por ejemplo pinturas como a mí de Murillo lo que más me interesa son los cuadros de género que tiene ¿vale? y los cuadros de género que representan a los pillos o la gente de o los chavales que habían quedado huérfanos tras la epidemia de peste de peste negra que asoló la ciudad de Sevilla pues allá por el año 1643 entonces este tipo de pintura a mí me interesa muchísimo de Murillo ¿sabéis? fijaros en los detalles por ejemplo de cómo los pies están machados porque no tiene zapatos entonces simplemente de andar por la calle y demás pero me interesa bastante este tipo de pintura y Murillo en la pintura del género la verdad es que destaca un montonazo ¿vale? un montonazo dice ¿hasta qué punto un historiador del arte debe saber de pintura Rafa? pues mira yo creo que tiene que saber o sea dices de técnica pistórica pues de técnica pistórica yo os puedo decir que no tengo ni idea o sea no sé nada sé rudimentos básicos de cómo pintar sobre tabla cómo pintar al óleo o algunos de los elementos a utilizar o cómo hacer un tipo de pincelada que sea más suelta menos suelta este tipo de cosas bueno pues porque lo comentas en muchos casos al describir ciertos trabajos pero pero de técnica pictórica y de tratamiento de la pintura yo lo repito no tengo ni idea yo no sé nada o sea yo no sé nada de eso o sea que eso dice que haya cuadros dentro de un cuadro es algo típico del neoclásico o de esta época no eso aparece aparece en muchos casos desde el gótico tenemos ya representaciones de cuadros dentro del cuadro o sea que no es una cosa que venga de que venga de ahora Velázquez lo hacía sobre todo en la primera época lo hizo mucho la idea esa de cuadro dentro del cuadro entonces pues pues nada no es nada nuevo dice que tiene en la mano de color blanco yo creo que te refieres al cuadro de la vocación de San Mateo y lo que tiene es un papel que es una cosa muy elegante que sirve además para introducir la escena como hemos dicho y que allí aprovecha el pintor para firmar la obra ¿vale? es decir ahí firma Juan de Pareja Fekit y pone el año en el cual se realizó ese se realizó ese trabajo esta es una cosa que solía hacer el greco por ejemplo y antes os he enseñado el cuadro os voy a contar un detalle porque yo creo que es una cosa bastante curiosa para saber hemos visto el cuadro del entierro del conde Orgaz ¿vale? vamos a buscarlo otra vez el entierro del conde Orgaz del greco digo que lo hacían habitualmente aquí veis un poco la composición del cuadro como es el cuadro en realidad ¿no? quiero que os fijéis en esta figura porque ahora vamos a poner un pequeño detalle esta figura representa al hijo del greco que se llama Jorge Manuel Tetocopuli es el nombre del chico y si lo vemos aquí en bueno yo quería un detalle un poco mejor pero bueno me da igual si no lo encontramos en detalle veis que le sale un pequeño pañuelo de ahí de esa zona y en ese pequeño pañuelo es el lugar donde aprovecha el greco para firmar la obra ¿vale? que firma además él firma con su nombre en griego que es Doménicos Tetocopoulos ¿vale? o sea que eso es voy a ver si en el entierro con de Orgaz tenemos un detalle y podemos encontrar un detalle de la figura del niño quizás este nos vale ¿vale? ahí veis el pañuelo que le sale y como os digo ahí es el lugar donde aprovecha el greco para firmar el trabajo ¿vale? para firmar la obra esa de ahí aquí no le vemos el pañuelo y no lo podemos ver pero bueno vale pues nada que ahí está que ahí está además una pintura esta cargada de detalles esta de del entierro bueno pues Pablo Confort que le doy las gracias que nos había dejado un super chat ¿vale? oye si no está bien que no dejéis super chat no pasa nada eso es voluntario el que quiera que le anime lo digo sonriéndome lo digo de risa pero hombre un like que estamos 50 personas y llevamos 41 likes hombre esto ¿cómo es? bueno vale pues no sé aquí Diego Paul estaba intentando aclarar algo ¿no? la firma de Juan de Pareja o de Diego Velázquez ¿no? en algún caso vale pues venga seguimos la coronación de Velázquez esa es pero la coronación de Velázquez no sé cuál no sé cuál es ese cuadro la verdad hay un cuadro que se llama la coronación de Velázquez voy a buscar porque no me suena a mí como obra velazqueña la coronación es esta que han encontrado de Caravaggio ahora dicen aquí en España no sé cómo será eso a ver voy a buscar pero yo es que no sé si hay una coronación de Velázquez a ver lo mismo es un cuadro de primera época o algo así ah bueno si es la coronación de la Virgen sí bueno está maravillosa este es un cuadro brutal o sea un cuadro tremendo tremendamente bueno de Diego Velázquez es que el tratamiento de la ropa que tiene la disposición de las figuras las proporciones y demás que es increíble este hombre de verdad es una cosa verdad que a veces es un pintor tremendo un tremendo brutal vale brutal vale que hay en la repisa me pregunta Arik Herrera pero ahora no sé cajas o algo parecido sí sí eran como en la vocación de San Mateo son cajas lo que hay lo que hay vale pues José de Castro nos saludaba desde La Coruña que también le mando un abrazo y un saludo que es miembro del canal y también no se deduce que Velázquez era buena persona y trataba a Sosplau con respeto sí bueno lo liberó antes de antes de como decimos de de morir y bueno pues él se quedó ahí trabajando suponemos que en la zona de Madrid o en la zona de la corte no sabemos quiénes son sus clientes pero alguno alguno tendría ¿no? bueno Diego Leonel nos manda un abrazo desde Uruguay pues un abrazo también para él vale más miramos alguno más Edgar Mendoza que nos hablaba desde Alicante vale Guillermo que nos daba las gracias ay que estaba leyendo el libro de los instintos de la masa Guillermo pues nada espero que te guste y ya cuando lo termines Guillermo pues me comentas a ver qué tal que yo la verdad es que pues nada acepto muy bien que haya críticas también no todo el mundo es perfecto ¿vale? y si alguna cosa no le gusta a alguien o de lo que yo digo o de lo que yo escribo y le llama y le llama la atención pues ya sabéis ¿no? hablamos de este libro ya sabéis que es el último que hemos publicado y que podéis encontrar en Amazon ¿vale? el libro de los instintos de la masa que estoy contento porque la verdad es que hemos vendido o se han vendido prácticamente unos 20 ejemplares desde que salió en el mes de marzo y en el mes de abril pues llevamos uno cada uno cada día prácticamente que bueno pues estoy muy contento por ello y os doy las gracias a todos sobre todo a uno si lo habéis si lo habéis comprado ¿no? bueno pues Club de Dibujo Bogotá nos decía que es un temazo vale venga seguimos mirando a ver dice ¿qué piensas que fue la reacción de Juan de Pareja al ser motorizado por Velázquez como ejercicio para soltar la mano y el vírculo eterno con el retrato de inocencia décimo? pues oye yo creo que para él sería una cosa importante ¿sabes? porque decimos es que además Velázquez ¿a quién tenía a mano? y luego hay una cosa importante y es que como hemos dicho a Velázquez le gusta mucho dotar de dignidad a muchas de sus figuras entonces yo creo que yo creo que él ahí pues en su orgullo personal se sentiría pues mucho mejor ¿no? además tener en cuenta que no es que Diego Pareja solo ayudara a Velázquez a mezclar los colores o a preparar los lienzos es que sabemos que era bastante más que eso porque después vemos algunas de sus obras y yo creo que indudablemente no llega a la calidad de Velázquez ¿vale? algunas de sus obras pues a mí no me convence mucho como yo os he dicho ese tipo de Inmaculadas por ejemplo o incluso esta figura de Judith que hemos visto pero el cuadro La vocación de San Mateo no está nada mal está bastante bien es un cuadro de bastante calidad bueno bueno Michael Mendoza que nos saludaba que nos saludaba desde Panamá ¿vale? la composición de Juan de Pareja de Flor Pachas que nos recuerda las divisiones de los movimientos y demás ¿vale? según el concepto de realidad pictórica de su época Velázquez en qué se diferencia de sus contemporáneos su realidad es adelantada es que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta Edgar es que comparado comparado con otros artistas de ese momento en muchos casos la mayoría de la pintura italiana y francesa es una pintura idealizada mientras que en España es una pintura popular o excesivamente realista ¿eh? entonces cuando yo hablo de la realidad o del realismo en la pintura me refiero a ese tipo de cosas a que ellos practicaban el realismo en muchos de sus trabajos en muchas de sus pinturas y ese realismo tiene bastante que ver con bueno pues con una representación de al mejor personajes que no son agradables que son feos que son desagradables o lo que sea frente a la idealización que tiene la mayoría de la pintura francesa o italiana de ese momento vale pues bueno pues nada más ¿cómo vivirías si vivieras de YouTube? pues no sé haría más directos por ejemplo ¿no? haría más vídeos ¿no? yo creo y así estaríamos bueno pues yo creo que vamos a dejarlo aquí ya vamos a pues más de una hora el cuarto pues os voy a dar las gracias a todos los que habéis estado aquí casi las 50 personas que están en directo ahora mismo entonces las gracias a Liliana Roa que se ha hecho miembro y a las personas que nos han dejado un super chat y os recuerdo también que mañana pues de nuevo estaré en el canal de Rayitos ¿vale? y que allí pues en el canal de Rayitos pues voy a hacer una pequeña intervención de unos 20 minutos sobre la creación de obras de arte con inteligencia artificial ¿vale? de obras de arte contemporáneo con inteligencia artificial así que bueno prepararé un poquito más profundamente el libro de Jorge Luis Marzo ya os digo mañana por la mañana y tenemos esa intervención para ver si las máquinas son capaces de crear obras de arte también o simplemente tiene que haber intervención humana que a mí me parece un tema curioso o interesante ¿vale? pues como os digo gracias a las personas que han dejado super chat ya sabéis si alguno de vosotros se anima a hacerse miembro del canal a lo largo de este mes pues también entráis en el sorteo de estos tres libracos ¿vale? estos tres libracos que vamos a mandar al que se los gane pues así en un sorteo que hagamos a finales del mes de... estamos en abril ¿no? a finales de abril o principios de mayo o si es que a veces ya no sé dónde ya no sé dónde dónde estoy ¿vale? bueno muy bien pues nada gracias a todos como decimos por estar ahí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós